Uno de los puntos que nosotros pusimos al inicio de esta pandemia como una opción para todo lo que son incorporaciones voluntarias, el seguro de salud para la familia que ya platicábamos, incluso la incorporación de trabajadores independientes, patrón persona física, continuación voluntaria en el régimen obligatorio, seguro facultativo y el propio programa piloto de trabajadoras del hogar, pues lo que hicimos fue habilitar un mecanismo para que no tuvieran que desplazarse al banco a realizar sus pagos, porque al ser modalidad voluntarias, pues bueno, se generaba la línea de captura y de ahí se tenía que acudir a la institución bancaria a hacer el pago. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Habilitamos un correo electrónico, a través de este correo electrónico se proporcionaba la solicitud por parte de la persona que quisiera hacer esta contratación o renovar esta contratación. El correo electrónico es coordinación.afil.imps.gov.mx y a través de este correo, al momento de que nosotros recibíamos su solicitud se les regresaba de esta misma forma ya el formato de pago. Y el formato de pago era a través o es a través de un SPEI a una cuenta bancaria de Scotia Bank, que igual en el propio correo se les indicaba. Y de esa manera el IMSS lo que hacía era hacer como una gestoría interna para poder hacer el trámite que no hubiera desplazamiento a las instituciones bancarias. Entonces, reiterarles que esta opción es una opción que está abierta, se ha difundido en redes sociales. Sin embargo, considera importante en estos momentos que tenemos que reforzar las medidas de protección, pues hacerlo del conocimiento de ustedes para que nos ayuden a difundirlo. Entonces, todas las incorporaciones, todas las modalidades voluntarias pueden hacerse por esta vía, solamente a través del correo. En el correo reciben el formato de pago y se paga a través de portal bancario, sin necesidad de trasladarse a la sucursal.